Así es, la verdad que de todas las cosas que hacemos en el municipio, esta es una de las que más emoción generan, porque hoy nueve vecinos de la ciudad van a contar con su casa propia, producto del esfuerzo de ellos individualmente con el acompañamiento del municipio, así que muy orgullosos. Ya con esta van 111 viviendas que el municipio entrega, así que la verdad muy pero muy felices. Bueno, el programa sigue adelante, sé que para ustedes tampoco debe ser fácil por las circunstancias económicas. Así es, o sea, con la inflación y los costos, por ahí este año hemos tenido que remarlo un poco, pero bueno, producto de que venimos trabajando siempre, como digo, en forma ordenada, prolija, con la mayor austeridad posible, hemos logrado poder cumplir con todas las metas y entregar las viviendas como corresponde. Los dos programas siguen adelante, para darle un batallazo a la gente, ¿cómo va el avance de ambos programas? Muy bien, la semana próxima, el 14, se entregan 8 viviendas del programa UBI 1, el programa UBI 1 ya en el año 2019 se culminaría, y el programa UBI 2 restan aún 33 viviendas que se van a ir desarrollando a lo largo de los años venidos. ¡Gracias!